Hola, soy Samuel Dante y bienvenidos al quinto episodio Pintando sobre Cristal. Si no conoces esta sección, yo creo que con el título queda bastante claro, pero básicamente consiste en que yo me compro marcos que a mí me gustan, que me parecen bonitos, y les quito todo. Solamente dejo el propio marco y el cristal que suele venir para cubrir las fotografías. Sobre ese cristal hago diseños normalmente minimalistas o dibujos así más sencillitos que crean composiciones como las de episodios anteriores. Puedes verlas todas en la lista de reproducción o pinchando en las tarjetitas que dejaré por este vídeo. Por cierto, en este vídeo voy a hacer una cosa por primera vez y va a cambiar un poco esta sección, pero os lo voy a explicar cuando nos pongamos en materia, así que vamos a hacer la pintura. Lo primero de todo es poner a punto el cristal y el marco para ponernos a dibujar. Entonces, para ello tenemos que retirar el plástico, retirar todo lo que no nos hace falta, es decir, todos los cartones, papeles y plásticos que haya, para así quedarnos solamente con el cristal y el passepartout. Una vez tengamos el cristal separado, os recomiendo que lo limpiéis con alcohol y con alguna toallita o algún algodón desmaquillante como el que estoy usando yo, para poder quitarle cualquier imperfección que pueda tener de suciedad. Pero todavía no es el momento de ponerme con la pintura sobre cristal. Como yo ya tengo claro el diseño que quiero hacer sobre cristal desde un principio, necesito practicarlo y necesito tenerlo perfectamente dominado antes de ponerme a pintar sobre el propio cristal, porque si no, cualquier fallo que cometa en el cristal es prácticamente imposible de arreglar, así que más me vale estar seguro. Y por eso siempre hago dos o tres bocetos antes de hacer la pintura final. Fuera de cámara hice el primer boceto del girasol para ver un poco las medidas y cómo quedaba la composición en general, cuál era un poco el equilibrio de cómo ocupaba todo el espacio. Y si os fijáis, o si habéis visto en las stories que subo a Instagram, a mi cuenta de Instagram Artística, que es arroba samueldante, pues hago siempre algunas pequeñas anotaciones para tener en cuenta en el segundo boceto, que es el más importante. Digo segundo boceto, pero si veo que no estoy contento con ese segundo boceto, a veces puedo hacer hasta un tercero. En este caso, con este segundo boceto, que es el que estáis viendo, conseguí el resultado que yo quería, así que decidí también probar algo que no había hecho hasta ahora, y es colorearlo. Así que una vez claro el boceto final, pues me puse a colorearlo para intentar imitar los mismos colores que voy a poder utilizar las pinturas de vidrio, porque no tengo los mismos colores, ni puedo conseguir las mismas mezclas que con acuarelas. Así que he intentado hacer algo lo más similar posible a lo que voy a poder hacer en el cristal. Llegamos a una parte muy importante, y es que antes de ponerme a pintar sobre cristal, tengo que alinearlo todo, tanto el boceto final como el passepartout como el cristal, de forma que quede fijo y, como he dicho antes, alineado para hacer una especie de calco, es decir, tener ya las proporciones debajo para pintar por encima con estas pinturas de vidrio. Y esta es la parte final en la que yo ya me siento 100% seguro para pintar sobre cristal, y entonces me pongo ahí. Una de las cosas más complicadas a la hora de controlar estas pinturas sobre vidrio es saber cuánta cantidad estás usando para rellenar distintas zonas, porque va a quedar más transparente o menos transparente según esta cantidad de pintura que uses. Entonces, según voy practicando, voy aprendiendo más sobre cómo mojar el pincel, por así decirlo, y poder controlar pues esto que es. Esto es algo que se consigue dominar más con la práctica y también teniendo un poco una visión de cómo crees que se va a comportar el líquido, porque al fin y al cabo es un líquido. Esta vez para los girasoles quería un amarillo lo más intenso posible y quería que quedase lo más intenso posible porque al ser transparente se nota que era muy fácil que no quedase un color muy vivo. Así que tuve que utilizar bastante pintura amarilla y por consecuencia pues esperar mucho tiempo hasta que se seque para poder hacer las distintas capas. Una media hora o tres cuartos de hora después ya sí que podía juntar los dos colores que se mezclan con el amarillo, que son la parte superior del tallo, que es verde, y el centro, el corazón, que ahí es donde están las semillas, de color marrón. Una vez está todo seco simplemente se trata de ir haciendo detalles con líneas y jugar un poco con el line art utilizando unos bolígrafos permanentes que tengo yo de colores que pintan perfectamente bien y dan el toque final al dibujo que yo quiero. Es una ilustración sencillita pero es que también es lo que me permite hacer estas pinturas sobre cristal pero quizás el mayor reto es no poder equivocarte ni una sola vez prácticamente porque es que todo es permanente, todo es algo que se seca rápido, me refiero a todas las pinturas y todos los materiales que utilizo sobre cristal. Entonces está hecho obviamente para que dure y para que no se vaya y para que no se borre, entonces no lo puedes borrar. Antes de terminar os quiero decir que por primera vez desde que se publica este vídeo vais a poder conseguir estos dibujos originales, estas pinturas sobre cristal originales con su marco original y si las queréis podéis contactarme tanto por mis redes sociales de forma privada o por mi correo que tenéis en la descripción. Así que ya sabéis que ahora sí están a la venta. Y al final el resultado ha sido este que estáis viendo ahora mismo, espero que os haya gustado, ya sé que es sencillito pero es algo que me habíais pedido mucho, ya os lo pregunté en votaciones anteriores y esto es lo que ha salido, me encanta, sinceramente me gusta un montón. No olvidéis que ya podéis comprarlos así que si queréis alguno de los originales los podéis encargar contactándome a través del email o alguna de mis redes sociales que hay en la cajita de descripción. Si os ha gustado dadle al like por supuesto para apoyarlo y nos vemos por mi parte el próximo vídeo en la semana que viene. Así que hasta la próxima, ¡adiós!